Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al caso clínico la mañana de hoy. Va a iniciar, de acuerdo a la agenda que tenemos, hoy tenemos dos coordinadores. El doctor Luis Castillo, quien es médico internista y nefrólogo del Hospital Militar y coordinador de la sesión de nefropatología. Y el doctor Raúl García, quien es médico patólogo y nefropatólogo del Hospital Militar, coordinará la reunión en el día de hoy. Los casos clínicos serán presentados por la doctora María de Los Ángeles Vélez, interna, y la doctora Geraldine, presidente, fellow de nefrología. Damos inicio a la presentación del primer caso clínico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El primer caso que se va a presentar el día de hoy es de una paciente femenina de 53 años, residente en Barranquilla, Colombia, cuya enfermedad actual inicia el 14 de marzo con la aparición de lesiones purpúricas en piel que comprometen miembros inferiores asociados a edema pretivial, eritema malar, úlceras orales, alopecia y artralias de predominio en articulaciones interpalángicas proximales y distal. Estas manifestaciones se observan el día 7 de abril dado por un aumento en las lesiones purpúricas y limitación funcional de la movilidad, por lo que consulta el día 14 de abril. Dentro de los antecedentes de importancia, se trata de una paciente con hipertensión arterial con mal control de ésta y poca adherencia al tratamiento, quien recientemente había presentado un cuadro de sinusitis. Al examen físico del ingreso se encuentra una paciente en regulares condiciones generales con unas cifras de tensión arterial de 170-105, frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, además, se evidencia en lesiones maculares purpúricas múltiples, confluentes, palpables, de tamaños que oscilan entre 3-4 centímetros y van desde la región glútea comprometiendo los miembros inferiores, como observamos aquí en las imágenes. Además, está acompañado de DEMA grado 3 en extremidades inferiores con signo de fobia positiva. Los exámenes realizados al ingreso y durante la hospitalización son los siguientes. El día 14 de abril ingresa con unos leucocitos de 5.900, neutrófilos de 54.3%, limpocitos 39.4%, hemoglobina de 12 gramos decilitros, plaquetas de 322.000, una BCG de 22 milímetros por hora, un tiempo de protromina de 11.1 segundos, INR de 1, PTD de 26.6, disemia de 91, una prueba de función renal, con una creatinina de 0.9, un de 19, urea de 40. Dentro de los electrolitos tenemos un sodio de 137, potasio de 4.4, cloro de 106, pruebas de función hepática, GOT de 55, GPT de 28, filirruina total 0.6, filirruina directa 0, filirruina indirecta de 0.2, una fofa taza alcalina de 64, alfumina de 3.5 y una PCR de 1.9. Llama la atención que en el parcial de orina presenta unas proteínas de 600 miligramos decilitros, además encontramos sangre 3 cruces, leucocitos negativos, nitritos negativos, glucosa negativa, cuerpos tónicos negativos. Células epiteliales bajas, 2 cruces, 3 cruces de bacterias, leucocitos 2 a 4 por campo y hematías 15 a 20 por campo. Para esa fecha, esos fueron los laboratorios realizados. Posteriormente, el día 16 de abril, pues un hemograma bastante similar al compararse con el previo, igual que sus pruebas de función hepática, sin embargo, para ese día tenemos resultado de los complementos que muestran un C3 de 40, un C4 de 8, es decir, unos complementos consumidos. Además, encontramos una T4 libre de 12, una TCH de 20.9 para un hipotiroidismo subclínico, un factor reumatoideo levemente elevado de 10.2 y una proteínura en orina de 24 horas que reportó 38 gramos. Bueno, para el día 19 de abril, tenemos un laboratorio con tiempos de coagulación, hemogramas también muy similares, unas pruebas de función renal que van, pues, ascendiendo, una creatinina de 1, un BUN de 36, ULA de 77, un potasio de 4.4 dentro de rangos normales, y un complemento que esta vez es reportado, un C3 por debajo de 40 y C4 por debajo de 8. Además, un factor reumatoideo que persiste un poco elevado en 10.3. Tenemos, además, el reporte de crioglobulinas negativo y anticuerpos cíclicos citrulinados por debajo de 0.4, es decir, negativos también. Actualmente pendientes ANAS, ENAS y SEAN-CAPE-ANCA. Además, fueron también realizadas las pruebas de perfil infeccioso reportándose negativo a parasito-megalovirus, hepatitis B, C, Epstein-Barr y poliomavirus. Bueno, se realizan estudios imaginológicos con el fin de descartar neoplasias que pudieran generar fenómenos de vasculitis. Tenemos una radiografía de tórax que mostró una cardiomegalia orientándose hacia un probable derrame pericárnico leve, por lo que además se realiza un ecocardiograma transtorácico que reporta un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con una febida, 65%, y derrame pericárnico leve. Esta fue la radiografía de tórax realizada. Adicionalmente, se realiza una tomografía de tórax que reporta un patrón reticular difuso, sin condensaciones neumónicas, ni atelectasia, sin derrame pleural. Se realiza tomografía de cráneo simple también, que reporta calcificaciones gangliobasales y diopáticas sin actividad inflamatoria. Se realiza una ecografía total de abdomen, con un reporte dentro de parámetros normales, ecografía renal y de vías urinarias, con riñones de tamaño y ecostructura normal, con una relación córtico-medular conservada. Ecografía de tiroides que reporta pocio difuso, sin lesiones focalizadas, y ecografía transvaginal sin alteraciones. Se lleva a cabo también una ecografía Doppler arteriovenosa de miembros inferiores, encontrándose negativa para trombosis venosa profunda. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes de la TAC de tórax y la TAC de cráneo simple. Una pregunta, ¿reportaron algo sobre los senos paranasales en esa TAC de cráneo o no? No hicieron ningún comentario. Sí, se reportaron, sin embargo, se encontraron normales. Bueno, teniendo en cuenta los hallazgos, se orienta a la paciente como una vasculitis sistémica. Dentro de las posibilidades diagnósticas diferenciales que fueron planteadas, se incluyó una vasculitis leucocitoclástica grave hipocomplementémica versus una vasculitis secundaria lupo-geritematoso sistémico, descartándose hasta este momento etiologías infecciosas o inmunológicas diferentes al lupus, por lo que se inicia manejo con metil-pregnizolona durante 3 a 2 y 775 miligramos y B, y posteriormente, seguido por premizolona, 80 miligramos y oral diario. Además de su manejo anti-hipertensivo de base con anglo-dipino 10 miligramos y oral día y los sartán 50 miligramos y oral cada 12 horas. Se realiza biopsia renal y de piel, las cuales posteriormente vamos a tener el resultado explicado por el patólogo, el doctor Raúl. Y, bien, como complicaciones asociadas, se presentó una crisis hipertensiva con requerimiento de nitratos endovenosos posterior a la biopsia renal, sin embargo, se logró controlar. Y, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos e imaginológicos y de biopsia, se decide en una supresión con cicloposfamida a dosis inicial de inducción, 500 miligramos cada 15 días y 25 miligramos de premizolona diarios. Bueno, ¿alguna pregunta para la historia clínica? Una pregunta, profe. María de Los Ángeles, a esta paciente le indagaron si tenía antecedentes ginecostétricos de aborto, partos pretérminos. No, no tiene antecedentes ginecostétricos. ¿Le pidieron anticoagulante lúpico o antifocolípido? Sin embargo, están pendientes. ¿No hay más preguntas a la historia clínica? Sí, yo tengo dos preguntas. Una, desde el punto de vista clínico. Además de las manchas purpúricas, tuvo en extremidades inferiores disminución de pulsos. Y otra pregunta, desde el punto de vista laboratorio, es decir, le hicieron anticuerpos antimembrana basal glomerular, los ANCA-C y los ANCA-P. No, no tuvo compromiso del flujo y ella siempre mantuvo un llenado capilar también inferior a dos segundos. Los pulsos se encontraban normales en los miembros inferiores y también están pendientes tanto CEANCA como PEANCA. Y, pues, solicitarle, habría que solicitarle los anticuerpos contramembranos basal. Otra pregunta, María. ¿De pronto tuvo consumo de algún tipo de medicamentos o proteínas de alto peso que averiguaron algo de eso? Sulfonamidas o algo por el estilo, si había tomado recientemente. No, de hecho, es una paciente que, a pesar de tener el diagnóstico de hipertensión, no consumía ningún tipo de medicamentos, ni siquiera los de su control antihipertensivo. ¿Y otro tipo de drogas, tanto peso, suero o alguna otra cosa? ¿No averiguaron algo de eso? No. Mari, una pregunta. La paciente, aparte del proceso infeccioso que refieren de la sinusitis, que parece que no se confirmó previo a eso, ¿presentó algún otro cuadro la paciente? No. Una paciente que previamente se encontraba sana, solamente su antecedente de hipertensión arterial. Hola, Angélica. Perdón, doctora, le quiero dar una pregunta. ¿Había anticuerpos anticiculinados? Negativos. ¿Negativos? Sí, se salieron, se reportaron negativos por debajo del 0.4. Una sugerencia. Bueno, mi nombre es Luis Castillo, si no me están identificando. Una sugerencia. Solicítenle inmunofijación en suero y cadenas lineanas, capa y landa, en suero y orina. Sí, señor. ¿Ya le pedimos la electroforesis de proteínas? No. Es distinto la electroforesis de proteínas a la inmunofijación. La electroforesis tiene menos sensibilidad a la inmunofijación para detectar una paraproteína. Entonces, para detectar una paraproteína, pescamos el 80% si solicitamos inmunofijación en suero, cadenas canviales, capa y landa, libres del suero y orina. Con eso pescamos el 90% de las paraproteinemias. Si pedimos electroforesis de proteínas, esta manera tiene baja sensibilidad. Y que esté normal, no descarta la paraproteinemia. Doctor Castillo, ya se, me comentan que ya se pidieron, ¿oyó? Bueno, muy bien. Sí, señor, ya se pidieron. Y lo otro, por ser una mujer, por ser una mujer es importante que los antipobulantes de este tipo de diario no lo veo dentro de la tabla, pronto. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Anaya, soy nefrólogo por el doctor Cosa de la Unión. He invitado a la reunión. He participado previamente. Veo que le montaron esquema eurolupus con ciclofosfamida, aplicación quincenal, pero no veo certeza en el diagnóstico. Quisiera ver la biopsia, pues para ver bajo qué concepto orientaron ese tratamiento o cuáles fueron los argumentos para ponerlo en esquema eurolupus cuando veo que todavía no hay una certeza diagnóstica. Buena pregunta, doctor Marco Anaya, esta paciente no está en esquema eurolupus. Ella se la aplicó en un consenso y en una junta médica que se hizo con medicina interna, reumatología, el doctor Antonio Iglesias, y nefrología, una dosis única de ciclofosfamida. Me gustaría que el doctor Raúl siguiera, mostrara las biopsias y entonces luego, doctor Marco, podemos entrar pues a la discusión del caso y a plantear los esquemas de tratamiento. Es importante que sepan de que esta paciente apenas nos llegó el día lunes. De tal manera que hasta esta tarde vamos a poder tener el resto de los laboratorios. O sea, todo esto se ha hecho en 72 horas. Y yo quiero felicitar al doctor Raúl García porque nos está sacando las biopsias en 48 horas. Adelante, doctor García. Doctor, doctor Arroca, un momentico y interrumpo. Gracias por razones de tiempo. Después seguimos porque el tiempo se nos acaba y se nos acaba la transmisión. Ok, sigue Raúl. Ok, bueno, si les parece, entonces comenzamos a discutir los hallazgos de las dos biopsias que recibimos de este paciente. La primera biopsia fue una biopsia de piel de la cual aquí tenemos los cortes pues más representativos. Esta es una visión panorámica donde observamos por aquí una epidermis de aspecto normal, ¿cierto? Pero sí nos llama la atención en la dermis la abundante extravasación de eritrocitos que pues que se compagina con su cuadro purpúrico. Edema de la dermis y pues ya los vasos sanguíneos se alcanzan a ver con algún tipo de compromiso. Acá de pronto también un acercamiento, observamos ya más de cerca los vasos donde pues es patente el edema del endotelio y el sudado fibrinoide y pues acá pues de este lado estamos observando la extravasación de eritrocitos acorde con la púrpura mencionada. En esta otra imagen tenemos más de cerca los aspectos del edema del endotelio y el sudado fibrinoide que ahí aparece. Además de un infiltrado inflamatorio que digamos predominantemente era neutrofílico con polvillo nuclear que es propio de los fenómenos leucocitoclásticos de la llamada vasculitis leucocitoclástica de los pequeños vasos. De tal manera que este paciente en la piel pues la despejamos desde el punto de vista clínico de patisto patológico como una vasculitis leucocitoclástica de pequeños vasos nos quedó pendiente complementar con técnicas de inmunohistoquímica a ver si hay depósitos de anticuerpos primordialmente IGA ese estudio lo tenemos todavía pendiente porque no tomamos muestras pues no teníamos muestras para inmunofluorescencia. Aquí pues este también corresponde a un corte de piel que estamos viendo acá con el cursor y pues observamos la púrpura mencionada y por los aspectos vasculares que ya les había mencionado. Ahora vamos a pasar a revisar entonces los aspectos de la biopsia renal. ¿Y la inmunofluorescencia de la piel? Sí, no tuvimos tejidos para inmunofluorescencia pero tenemos la probabilidad de hacerlo o la posibilidad de hacerlo por inmunohistoquímica porque tenemos esos anticuerpos que también por inmunohistoquímica hay que poner la púrpura. Entonces nos queda pendiente verificarlo en todo caso no en todos los casos de la vasculitis leucocitoclástica alcanza uno a ver depósitos de IGA tan solo un porcentaje de ellas pero pues sería bueno demostrar la positividad para el anticuerpo o inmunohistoquímica está en proceso pues ya yo creo que en esta misma tarde podemos tenerlo despejado. En todo caso lo que tiene que ver con la biopsia renal aquí la estamos observando pues recibimos tres cilindros de tejido que pues revisamos por estereoscopia una biopsia muy buena de 14 glomérulos para la microscopía de luz tomamos 4 glomérulos para inmunofluorescencia y reservamos también para microscopía electrónica como siempre lo hacemos. Aquí pues podemos observar el cilindro algunos glomérulos en el panorámico de los 14 glomérulos que observamos me llama un segundo aquí por un tema técnico para poder me llama César para poder pasar la siguiente imagen esta de los 14 glomérulos uno de ellos pues presentaba esterosis global los restantes eran glomérulos totalmente viables pues aquí quédate conmigo este pues aquí vemos el de más de cerca el glomérulo esclerosado pues un porcentaje bajo de ellos presentaba este fenómeno de esclerosis alrededor de este glomérulo esclerosado un poco infiltrado linfocitario pero que no se extendía a áreas mayores del intersticio que pena doctor Raúl puede compartir la pantalla que no estamos viendo un segundo salió un aviso de que tenemos minutos ilimitados ahora ok bueno ahí se ve ya la imagen ¿sí? ¿sí se ve en la pantalla? ok entonces aquí esta es la imagen del glomérulo esclerosado vamos a ver los siguientes glomérulos como les decía no presentaban fenómenos de esclerosis vamos a tratar de ver los más representativos pues con efecto todos de ellos tenían un panorama similar al que están observando en este en el cual me llama la atención a mí se insinúa una proliferación capsular es decir se insinúa la formación de semilunas con la presencia de epiteliales parietales y aquí ya aparecen formando una especie de semiluna en dos de estos 14 glomérulos en este que nos está representando el efecto este de la semiluna insinuada también observamos efectos de proliferación primordialmente mesangial con empastamiento de la matriz mesangial un poco de fenómeno de cariorexis sin embargo pues tampoco es que estamos observando membranas basales gruesas ni efectos de asas de alambre ni troncos priminoides tampoco hay mayor proliferación endotelial por lo menos en la coneguación de rutina este otro glomero lo que tiene un aspecto muy similar donde también aparecen insinuándose las semilunas por proliferación discreta de la cápsula de Bowman vamos a ver los siguientes novenos es decir cerca de los 11 restantes pues también tenían efectos de proliferación con disminución del espacio de Bowman una proliferación más bien mesangial con empastamiento de la matriz ese fenómeno de pecario rexis algunos neutrófilos verdad también acompañando digamos la matriz mesangial pero como les digo sin efectos de engrosamientos de asas de alambre o alteraciones de la membrana basal más evidentes esta es una coloración de paz un poco pálida pero pues para observar que realmente no hay desdoblamientos ni alteraciones membranosas pues aquí se ve un poquito más claro con lo que es la proliferación mesangial que estamos definiendo bueno entonces pasamos a la inutriorescencia y realmente esta gente nos presentó depósitos aquí tengo una foto de la de inmunotroquímica del anticuerpo anti-IgA que nos nos presentó mesangial nos logramos por no se escuchó repite qué tipo de anticuerpo esa es la IGA está positiva la IGA tanto en tanto por inmunotroquímica como por inmunotroquímica acompañada de depósitos de IgG de IgM de C3 de C4 el C1Q nos resultó negativo que es un dato importante pienso yo en el proceso diferencial y además de ello pues capa y landa también obviamente depositados en concordancia con los depósitos de inmunotroquímica sin que hubiese preponderancia de alguna de estas cadenas entonces pues en resumen lo que tenemos es una biose renal con un glomerulo esclerosado de 14 con dos glomerulos que tienen una insinuación de digamos de proliferación extracapilar y con el resto de los glomerulos con una proliferación difusa mesangial predominante acompañada de un poco de detritos o de cariorexidos o de neptrófilos en el intertrito y con una inmunofluorescencia donde hay una predominancia de depósitos de inmunoglobulina y de complemento entonces pues en mi concepto pues este caso pues tratando de redondear lo que tenemos de los aspectos patológicos teniendo una vasculitis leucocitoclástica y estos fenómenos proliferativos glomerulares pues a mí para mí esto podría englobar dentro de una nefropatía IgA asociada a púrpura de genón Chorlain es lo que yo pienso digamos como tratando de aportar al diagnóstico clínico del paciente desde luego pues hay cosas que quedan pendientes en este paciente no sabemos cómo están sus anticuerpos antinucleares anticuerpos antidenial lo cual nos cambiaría el panorama pues ya tendríamos que digamos encajarla dentro de algo lúpico pero digamos para mí desde el punto de vista patológico la ausencia de depósitos de C1Q pues me inclina un poquito más a que sea lo que estoy mencionando pues desde luego quedan cosas pendientes como para cerrar el caso y pues no sé si quisiera escuchar opiniones clínicas a ver en relación a lo comentado después 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 de la discusión el doctor Jorge nos va a hacer una revisión de la clasificación de vasculitis que creo que puede ser de importancia para para redondear la reunión desde el punto de vista académico hola buenos días mi nombre es William Riazgo soy celo de para hablar del caso yo pienso que el paciente según el colegio de reumatología el colegio americano de reumatología que propone 17 criterios clínicos para el diagnóstico de lupus pienso que el paciente y la paciente cumple con criterios clínicos e inmunológicos dice el artículo que con 17 criterios son 17 criterios dentro de los cuales son 14 clínicos y el resto son inmunológicos y con 4 de ellos uno puede hacer diagnóstico la paciente tiene bastantes criterios clínicos sin embargo también tiene criterios inmunológicos están disminuidos ya aparte de eso pues están esperando el resto de pruebas inmunológicas sin embargo hay hallazgos como una vasculitis y una IGA que se encuentra en una biopsia renal que eso lo hace pensar a uno también en una enfermedad mixta del tejido conectivo no se puede dejar de pensar de que no es una sola sino que son varios factores los que están afectando esa enfermedad inmunológica digámoslo así buenas mi nombre es Rafael Pérez hoy residente de segundo año en neopatología y pues como una pregunta iniciar al doctor al doctor Raúl era si a nivel tubular vio algún tipo de compromiso o a nivel intersticial tubular correcto bueno a nivel tubular tal vez un poquito de atrofia es muy discreta e intersticial no hay cambios fibroesclerosos en un infiltrado muy tenu que quizás solamente aparecen alrededor del glomerulues esclerosado que no compromete más del 5% de la superficie intersticial es decir no hay mayor compromiso tubulo-intersticial desde el punto de vista histopatológico y tampoco hay vasculitis en el riñón también es otro dato importante no los vasos sanguíneos por ahí muestran discreto engrosamiento de las paredes pero son los fenómenos vasculíticos que estábamos digamos describiendo en la piel eso es importante también ahora digamos digamos desde el punto de vista también del quizás si nos vamos al diagnóstico de una IGA asociada a la púlpura genón esto sería pues en esta entidad se permite pues la presencia de semiluna de hecho la clasificación cambia y la semiluna aparece en más del 50% de las células de los células y pues también clínicamente estos pacientes pueden pulsar con caída del complemento con hipocomplementemia como tiene este paciente cerca del 15% de los pacientes con Hanon-Chon-Len que es uno de los diagnósticos que yo propongo tienen esta hipocomplementemia como este paciente la está presentada de todos modos un concepto así a grandes rasgos de lo que de lo que he podido ver es que sinceramente ahora mismo sería como apresurado decir un diagnóstico propiamente dicho en la correlación clínico-patológica debido a que este paciente vuelvo nuevamente y reitero no sé el antecedente del consumo de aines o consumo de drogas o consumo de otro tipo de sustancias o proteínas de alto peso molecular porque llama la atención además de todo lo que ha mostrado el doctor Raúl en la patología del glomérulo es que habían daños también de algo de glomérulo o de esclerosis o de esclerosis como tal y esto puede estar asociado también al consumo de sustancias crónicas o medicamentos como los aines que también pueden tener un compromiso a nivel de la vasculitis de los vasos pequeños entre uno de estos indeterminados la vasculitis y la opositoclástica con hipocomplementemia y de base esta paciente puede tener una complementopatía que puede generar una respuesta inmunológica de este tipo entonces yo pienso que al esperar de esos resultados antilúpico antifofolípido revisar nuevamente el consumo de sustancias tóxicas o medicamentos para poder definir realmente pues con mucho respeto pues el diagnóstico por relación clínico-patológica final ok yo quiero hablar ahí pues si me lo permiten creo que siempre siempre para este tipo o sea la biopsia digamos es el gol estándar para nosotros casarnos por un tratamiento y obviamente con un pronóstico y un tratamiento a largo plazo que se le puede ofrecer a este paciente creo que si tiene cambios de crecencias lo cual nos dice que pues es un comportamiento una enfermedad agresiva sea cual sea pero que la inmunohistoquímica nos orienta que tiene depósito de IGA tiene algunas lesiones en piel sugestivas de que fuera algo también mirado por IGA como lo mencionaba el doctor Raúl creo que no hay que dar tantas vueltas así puedo haber tomado AINE pero el AINE no te da nunca una glomerulopatía con crecencias celulares ¿sí? es lo que en este momento creo que está complicando el paciente ya se le dio tratamiento con asteroides entiendo más cicloposfamida yo creo que en este contexto lo que está discutir es pulsearla creo que sería una buena opción pulsos de metilprenisolona asociados a cicloposfamida está discutible de hecho las guías no lo aconsejan hacer esta combinación en caso de que uno se fuera por un algoritmo de necropatía IGA y más aún en el contexto de la pandemia que estamos viviendo ¿sí? debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir un tratamiento pues que tenga suficiente evidencia y digamos sí puede ser cualquier otra cosa que si la señora tomaba o consumía suplementos proteicos sí pero tenemos una evidencia y no nos podemos creo yo me parece dispersar cuando ya algo nos está diciendo que efectivamente hay evidencia de un daño a nivel glomerular con un patrón de crecencias celulares o sea tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva y tiene evidencia de IGA para mí eso es suficiente por lo menos para casarnos con algo y seguir una línea de tratamiento ese es mi punto de vista obviamente hay que hacer los otros estudios adicionales esperar los que ya les pidieron que salgan la electroforesis y todo esto pero yo creo que con esta evidencia ya por lo menos podemos orientar lo que va a ser la pauta de tratamiento de esta paciente una pregunta Marcos porque veo que por un lado apoyaste el uso de ciclofamilia pero por otro lado no por favor hola hola no lo apoyé porque digamos si no sabía que con cuál recomendación te quedas la apoyas o no la apoyas ok viendo la biopsia viendo digamos el algoritmo yo digo listo si necesito inmunosupresión que vamos a hacer cuando uno dice listo nos vamos por el algoritmo de IGA que evidencia hay para IGA lo que al momento está es si no hay un compromiso rápidamente progresivo pues yeka evaluar el seguimiento de la proteinuria después una escalona con dosis bajas de esteroides pero en este comportamiento creo que si hay que pulsearla pero sin asociarla a ciclofamilia en este momento doctor Marco disculpe mire este tipo de casos es muy importante la interrelación y la junta con el reumatólogo este caso lo discutimos antier con el doctor Antonio Iglesias que es un reumatólogo muy reconocido de Colombia de la Universidad Nacional que ha escrito varios libros de vasculitis en la discusión clínica la conclusión o la opinión de él es que este caso se trata de una vasculitis leucocitoclástica hipocomplementema hipocomplementémica y severa y probablemente de etiología autoinmunitaria y de acuerdo a la clasificación de Chapel Hill modificada y al tratamiento y a las guías de evidencia y teniendo en cuenta que esta paciente tiene una función renal normal pero tiene una proteinuria en rango necrótico en este momento el espectro de la enfermedad y el manejo de la misma está más orientado al manejo de la vasculitis sistémica considerando que es un caso que es severo que amenaza la vida del paciente se tomó la decisión y así como usted muy bien lo dijo se utilizaron bolos de petipres y solona en dosis baja y así mismo se hizo colocando inicialmente el primer bolo de ciclofofamida en dosis baja teniendo en cuenta que la vida de la paciente está amenazada es decir que el concepto del reubatólogo en este caso enfoca más y al diagnóstico de una vasculitis antisistémica y que el daño glomerular pudiese ser un daño secundario probablemente en las horas de la tarde ya vamos a tener el resultado de los ANA y anti-DNA porque siempre debe pensarse en un lupus como una segunda opción este sería el punto de vista luego de la discusión con el doctor Antonio Iglesias bueno yo voy a dar mi opinión mi nombre es Luis Castillo Parodi estoy de acuerdo en que este paciente tiene una enfermedad sistémica enfermedad multiorgánica hay evidencias indirectas de autoinmunidad y directas también tiene anticuerpos compositivos si no estoy mal fue lo que reportaron consumo de complementos C3 y C4 o sea que indica que es la vía clásica la que está activada y la vía clásica cuando se activa lo hace por complejos inmunes hay una vasculitis leucocitoclástica que todavía no conocemos con exactitud su mecanismo patogénico hay factor reumatoideo si hay factor reumatoideo y hay una enfermedad renal severa dada clínicamente porque tiene una proteinuria en rango nefrótico y nos está diciendo hablando esto de la severidad del daño renal aparentemente el alumno muestra compromiso mesangial pero con esa magnitud de la proteinuria yo creo que hay un compromiso opositario severo y si es posible hacer el esfuerzo para ilustrar el caso hagamos procesar la 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 electrónica para que nos dé el porcentaje de esfacelo y ver así la severidad del compromiso podocitario de todas maneras se están formando se insinúan la formación de medialunas que también indica la la severidad de la inflamación glomerular entonces debido a que arranca yo si estoy de acuerdo en que se combinara esteroides con ciclofofamida porque nosotros vamos a iniciar una dosis que nos da tiempo a esperar que vayan saliendo los otros resultados de tamizaje inmunológico y no vamos a tener todavía un paciente con dosis acumulativas altas de ciclofofamida o sea que no vamos a tener en este periodo alta probabilidad de toxicidad por ciclofofamida porque las dosis acumulativas todavía no alcanzan para eso y vamos ganando y vamos ganando tiempo y no nos deja no vamos detrás del caso sino vamos yo considero que debimos ser agresivos con con la combinación de esteroides más ciclofamida por la severidad del daño final que insinúa esta paciente y realmente si en el transcurso del tiempo hay que modificar bueno modificamos y no hemos alcanzado dosis acumulativas tóxicas en ciclofofamida ese es mi punto el doctor recomienda dosis baja de corticoide y bajar la dosis pues en un recomendado de acuerdo a la guía o sea se puede bajar 2.5 miligramos semanal la paciente está con una dosis baja para llegar hasta 20 miligramos hola ayer en la ronda en la ronda en la ronda bajamos la dosis a medio no se escucha bien hola soy el doctor conde un minuto un minuto un minuto quiero hablar nada más un minuto un minuto hola un minuto ¿puedo decir algo? adelante doctor gracias doctor un minuto no voy a quitar mucho tiempo bueno de todas maneras estoy de acuerdo con el abordaje que se hizo es una vasculitis con compromiso sistémico y uno tiene que andar rápido porque si se pone a esperar todos los laboratorios para tener un diagnóstico preciso entonces se pierde tiempo ahí estoy de acuerdo pero ¿por qué no se pensó también de pronto si en un ritmo oximal también en estos casos de una vasculitis sistémica secundaria a una IGA con compromiso sistémico que también tiene cabida no sé por qué no se pensó o lo pensaron o no lo jerarquizaron o jerarquizaron el tema del LES y por eso empezaron con endoxan hay otra pregunta una pregunta acá ¿qué cabida tiene la plasmaféresis en pacientes que tienen vasculitis sistémicas con compromiso glomerular y con expresión histológica de semilunas gracias eso era todo nada más bueno la plasmaféresis desde mi punto de vista la consideraría si esta paciente tiene una glomerulonefritis crescéntica y con comportamiento rápidamente progresivo pero en este momento no yo no la consideraría en este momento de la evolución de la paciente si doctor el uso del rituzibat se dejaría como terapia y de acuerdo al diagnóstico que se tenga definitivo pero en este momento pues las guías lo que nos dicen es dosis bajas de esteroides en pulsos que fue lo que se hizo y en la dosis inicial pues de ciclofofamida sobre todo que no estamos ante una insuficiencia renal o una insuficiencia respiratoria por eso no se pensó ni se ha pensado todavía en usar rituzimax adelante doctor Palmera doctor Palmera siga por favor buenos días para todos mi nombre es Jorge Palmera soy residente primer año de nefrología y bueno en el día de hoy vamos a hacer una breve revisión acerca de la vasculitis leucocitoclástica aquí pues vemos el contenido de de la revisión vamos a hablar de la definición en términos generales de de vasculitis las vasculitis las podemos definir como un proceso anatomoclínico que se caracteriza por la inflamación y lesión de los vasos sanguíneos que por lo general pues suele afectar a la luz vascular y se asocia con isquemia a nivel de los tejidos que reciben el riego sanguíneo de los dichos vasos comprometidos esta pues como muy bien sabemos puede afectar vasos de diferentes calibres o sea vasos de grande mediano y pequeño calibre entrando en las causas o la etiología de la vasculitis leucocitoclástica encontramos una diversidad de agentes que nos pueden desencadenar este tipo de patología como podemos observar las bacterias infecciones bacterianas virales o parasitarias estas pues se presentan en un 23% y pues como podemos ver pueden estar asociadas a microorganismos como estreptococos del grupo B grupo A estafilococos aureos micobacterias como el micobacterium leprae el virus de la hepatitis B o C o el virus de la inmunodeficiencia humana y virus que son muy frecuentes como el citomegalovirus y otro virus pues ya en menos como el virus de la influenza también encontramos por la parte parasitaria los plasmodium pueden ser otros de los desencadenantes de esta patología otro punto importante que hemos mencionado durante la discusión los fármacos el uso de fármacos o drogas este pues se ha asociado un 12% como las causas de esta presentación de vasculitis los antibióticos pueden ser uno de los causantes por mencionar la hidralacina tetraciclina betalactámico la sulfonamida el alopurinol entre otro gran número de medicamentos que nos pueden llevar hacia este tipo de entidad también encontramos que las vacunas pueden estar asociadas con la presentación de esta vasculitis agentes químicos pues en aquellas personas que están expuestas o agricultores o insecticidas herbicidas y derivados del petróleo también o aquellas personas que consumen cocaína también pueden presentar esta patología también encontramos otros otros agentes como las enfermedades autoinmunes que también pues hemos mencionado enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis dulcetosa enfermedad de Crohn la artritis reumatoidea el lupus eritematoso sistémico el síndrome antifosfolípido entre otras entidades también vemos otras patologías como la disclasia sanguínea que estas comprenden lo que es la crioglobulinemia paraproteinemia o hipergamaglobulinemia son otro de los y también encontramos dentro del grupo de las neoplasias tumores sólidos leucemias y linfomas que también nos pueden desencadenar una presentación de vasculitis ¿me escuchan? sí, sí adelante ¿me escuchan? sí doctor ok se ha observado que un porcentaje entre 3 y el 72% como describe la bibliografía son de etiología desconocidas o idiopáticas entrando un poco acerca de la clasificación de Chapel Hill que fue la que se actualizó en el 2012 observamos que esta clasificación pues más que todo nos orienta hacia la parte hacia la parte clínica hacia para poder determinar determinar el el tipo de compromiso en este caso como lo grande en este las comprenden lo que es la arteritis de Takayasu o arteritis de células gigantes las vasculitis de mediano vaso encontramos la poliarteritis nodosa o enfermedad de Kawasaki encontramos también las de pequeños vasos que en en este grupo pues es donde se hizo pues prácticamente una serie de pequeños cambios por decirlo así en la cual encontramos las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma neutrófilo ANCA la poliangeitis microscópica la granulomatosis con poliangeitis que anteriormente era conocida como la granulomatosis de Wagener granulomatosis geosinofílica con poliangeitis o la Chuk-Strauss que también era el nombre que venía recién en la clasificación anterior encontramos también las vasculitis de complejos inmunes estas pues están la comprenden la enfermedad de la membrana basal glomerular vasculitis crioglobulinémica vasculitis origen en este caso la 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 vasculitis de heno-cholen vasculitis por urticaria o hipocomplementémica en la cual encontramos la vasculitis anti-C1-U también encontramos la vasculitis de vasos variables esta pues comprende lo que es la enfermedad debe ser el síndrome de Gogan que este pues es una como su nombre lo dice vasculitis de vasos variables porque pueden afectar tanto vasos de mediano o gran calibre vasculitis de un solo órgano encontramos también las vasculitis este en las vasculitis de un solo órgano encontramos lo que es la angeitis leucocitoclástica cutánea o arteritis cutánea vasculitis primaria del sistema nervioso o aortitis aislada encontramos también las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas ya sea vasculitis por el lupus vasculitis por artritis reumatoidea o sarcoidea encontramos también las vasculitis asociadas a etiología probable como vasculitis crioglobulinémica en este caso asociadas al virus de hepatitis C vasculitis asociadas al virus de hepatitis B o asociadas a infecciones como la sífilis la orquitis asociada a sífilis y también las vasculitis del complejo inmunitario asociadas a fármacos como las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis asociadas a entidades pues neoplásicas acá pues observamos este esquema donde nos clasifica las vasculitis de gran calibre donde afectan los brazos de gran tamaño las vasculitis que comprenden los de mediano tamaño y las vasculitis que comprenden a los de pequeño tamaño esta pues le quise traer un poco la clasificación de Chapel Hill antes de ser modificada observamos que ella solamente la clasificaba en vaso mediano vaso y pequeño vaso y fíjense que hablaba de granulomatosis de Wagener con esa denominación era que se venía manejando y lo mismo la granulomatosis de perdón la púrpura de Geno Schoelen que también recibió este tipo de cambios entrando un poco acerca a las vasculitis leucocitoclástica pues encontré esta clasificación que se llama clasificación de Aurora esta clasificación a diferencia de la clasificación de Chapel Hill pues es una clasificación más nos orienta más hacia la parte fisiopatológica y a la parte histopatológica a diferencia de la Chapel Hill que nos orienta más como hacia la parte clínica hacia una orientación clínica encontramos que esta se puede dividir en vasculitis cutánea de pequeños vasos que está limitada solamente a la piel la vasculitis por IgA en esta pues encontramos inmunoglobulina como hallazgo predominante en la inmunofluorescencia como muy bien se mencionó en la discusión encontramos vasculitis urticaria esta pues se encuentran lesiones que son similares a la urticaria pero en la histología muestra cambios compatibles con vasculitis encontramos vasculitis crioglobulinemia aquí pues hay la presencia de crioglobulinas tipo 2 tipo 3 con hallazgos hitopatológicos de vasculitis y las vasculitis asociadas a ANCA aquí se encuentra la presencia de anticuerpos antimieloperoxidasas o anticuerpos a proteína 3 o perinuclear positivo o ANCA positivo y pues un dato importante que esta variedad de vasculitis está relacionada con una esperanza de vida muy corta acá encontramos los criterios de clasificación del colegio americano de reumatología de la vasculitis por hipersensibilidad y encontramos que dentro de esos criterios comprenden la edad mayor a 16 años vemos el inicio de los síntomas después de los 16 años pero esto también hemos observado que se puede presentar en personas menores de edad también encontramos otro criterio medicación al inicio donde hay la presencia de medicación que puede ocasionar el síndrome las púrpuras palpables lesiones purpúricas sobre elevadas sin trombocitopenia exantema maculopapular que son placas sobre elevadas de varios tamaños y en la biopsia cutánea pues los granulocitos peri o extravascularmente de las arteriolas o venulas entonces la presencia de tres criterios clasifica hacia una vasculitis de hipersensibilidad con una sensibilidad del 71% y una especificidad del 83.9% en la tabla que en la en la siguiente tabla observamos criterios de diferenciación entre las vasculitis por hipersensibilidad y la púrpura de geno schoelen acá encontramos dentro de los parámetros que mencionan la púrpura palpable donde hay lesiones purpúricas sobre elevadas sin trombocitopenia dolor abdominal el ángulo abdominal vemos que el paciente tiene dolor abdominal difuso que empeora con las comidas sangrado gastrointestinal donde incluyendo sangre oculta en heces o melenas hematuria mayor de 5 hematíes por campo observamos si es una hematuria macroscópica o microscópica y la edad menor de 20 años pues si los síntomas son inicios los primeros síntomas a los 20 años o menos de eso la ausencia de medicación que también es otro de los parámetros que maneja este este tipo de estos criterios y pues si el paciente cumple al menos tres criterios se clasifica correctamente como una púrpura de Gero-Scholen en el 87.1% y con dos o menos criterios el paciente clasificaría en para una vasculitis de hipersensibilidad con un 74.2% aquí pues quise traer este flujograma donde resumimos pacientes con vasculitis cutánea observamos si el paciente presenta brote de púrpuras palpables síndromes constitucionales linfadenopatía u órgano megalia citopenias o alteraciones en la sangre periférica con poca respuesta a los esteroides hay que sospechar en un proceso neoplásico como el causante de la vasculitis si el paciente presenta presenta fiebre soplo cardíaco si tiene serologías positivas para hepatitis B C B.I.H. citomegalovirus hay que pensar en una infección por un proceso infeccioso como el desencadenante ya sea ya sea bacteria virus o parásitos así como les mencioné encontramos que si hay un compromiso de las vías respiratorias vías aéreas fármacos u otros agentes ambientales sin otras manifestaciones viscerales hay que pensar en una angiotis leucocitoclástica cutánea es lo que es el significado de ALC angiotis leucocitoclástica cutánea también si vemos que en los niños con púrpuras o artritis hay artritis hay afectación renal o gastrointestinal hay que sospechar en una púrpura de genio solen por otro lado cuando el paciente presenta afectación renal gastrointestinal pulmonar o con polineuropatía debemos debemos sospechar que el paciente o si tiene una si tiene crioglobulina pensar una vasculitis por crioglobulinemia o si hay ANCA positivos pensar que hay una vasculitis necrotizante asociada a ANCA entonces hay que solicitar pues las pruebas este pruebas inmunorheumatológicas como los ANA anti-DNA el complemento también pues para descartar enfermedades del tejido conectivo y si encontramos que ya hay lesiones urticariformes con consumo de complemento y factor reumatoideo pues pensar en una vasculitis urticariforme hipocomplementémica esto pues quizás son los hallazgos histopatológicos más característicos en la vasculitis leucocitoclástica vemos que puede haber necrosis de tipo fibrinoide daño epitelial neutrófilos que invaden la pared vascular fragmentos nucleares de neutrófilos extravasación de eritrocitos e infiltrados inflamatorios mononucleares y polimorfonucleares entrando en el tratamiento bueno es importante una vez que se va a iniciar el tratamiento en estos pacientes tener unos objetivos o saber que queremos obtener una vez iniciado el tratamiento con estos pacientes como por lo menos inducir la remisión de la enfermedad aumentar la supervivencia del paciente limitar la morbilidad relacionada con la enfermedad y mantener la remisión de la enfermedad estos cuatro puntos pues son fundamentales para nosotros poder pues encaminar el 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 tratamiento para un beneficio del paciente es importante también en el manejo de estas entidades la vasculitis leucocitoclástica pues porque sabemos que ella puede debutar de una de diferentes formas en este caso tomar unas medidas generales si el paciente tiene infección si tiene una vasculitis desencaneada por infección en este caso sea el origen parasitario bacteriano viral tomando un ejemplo una infección bacteriana iniciar el antibiótico si el paciente este tiene una vasculitis o desencadena una vasculitis de etiología o secundaria a consumo de drogas medicamentos hacer la restricción del medicamento eso como medida general y si el paciente pues tiene una vasculitis es urticariforme pues utilizar antihistamínico para tratar de como medida general en esta en esta entidad como hemos hablado en la discusión pues dentro del arsenal del tratamiento para las vasculitis existen varios varios grupos de medicamentos que nos van a brindar una serie de beneficios y que en muchos casos pues su utilización sí son bastante discutidas en este caso el grupo de los glucocorticoides encontramos pues que dependiendo el tratamiento debe ser individualizado y dependiendo de la presentación y la severidad de la de la de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente así pues va a ser el tratamiento va a ser dirigido el tratamiento existen pues como unos criterios absolutos y unos criterios absolutos perdón es relativo pues que encontré en la literatura que estuve revisando pues que nos dicen a nosotros cuándo poder iniciar ya sea en los glucocorticoides para manejo sistémico en este caso encontramos los criterios absolutos que son estos que están aquí vemos cuando encontramos una enfermedad que progresa rápidamente cuando hay una afectación neurológica cuando hay una afectación renal con pérdida del funcionamiento renal cuando hay un compromiso o una carditis o vasculitis coronaria o cuando hay enfermedad pulmonar severa con inflamación esto hacen parte pues de los criterios absolutos encontramos unos criterios relativos que hablan de enfermedad cuando está limitada una enfermedad cutánea crónica pues que no responde a otro fármaco encontramos también cuando el paciente presenta síntomas como la fiebre pérdida de peso sostenida neuropatías periféricas enfermedad pulmonar crónica dentro de esos medicamentos pues quizás los más puntuales que habla la literatura la pregnisona habla que en este caso pues se debería iniciar la dosis de 0.5 a 1 miligrado por kilo día o a una dosis entre 40 a 60 miligramos día según la enfermedad según la enfermedad se podría iniciar este tipo de dosis hay que tener en cuenta algo importante pues lógicamente las comorbilidades del paciente y que estos medicamentos se deben manejar con bastante precaución para evitar sus efectos secundarios otro punto importante es que una vez que el paciente se le inician las dosis se debe ir bajando las dosis de forma gradual pues para evitar compromisos a nivel suprarrenal y lógicamente no exista efectos pues que no pueda una interrupción doctor ¿cuánto tiempo le dieron a usted por la revisión? Profe el doctor me dio media hora algo así si ya está terminando termina ok adelante Jorge bueno como les decía les mencionaba que uno de que en los pacientes con vasculitis y afectación visceral ya se han compromiso de riñón sistema nervioso central o aparato gastrointestinal es mandatorio pues ya tomar por decirlo así unas medidas un poco más drásticas y iniciar pues de metil premisolona pues a dosis de 500 hasta 1 gramo o 1000 miligramos día y pues ya esto es algo que es discutido porque hay estudios que nos indican que a dosis más bajas podemos también lograr este podemos lograr el efecto que queremos con las dosis que les estoy mencionando y se evitan o se reducen los efectos secundarios del medicamento también pues una vez que se ha hecho se ha hecho los pulsos con metil premisolona lo siguiente es que se debe continuar con esteroides oral y pues la dosis que recomienda es de 0.5 a 8 miligramos por kilo día otro de los medicamentos otro de los medicamentos pues mencionado y quizás pues que se ha utilizado la ciclofosfamida es uno de los medicamentos más utilizados en la vasculitis pero se considera de primera línea en el caso ya cuando hay un compromiso sistémico no cuando hay un compromiso cutáneo o a menos que ya haya alguna refractariedad a otros medicamentos pero la ciclofosfamida pues la dosis se considera una dosis diaria bioral entre 1 a 2 miligramos kilo día o intravenosa en pulso de 15 miligramos por kilo con intervalos de 3 a 4 semanas pues algunas literaturas recomiendan la combinación de corticoides y ciclofosfamida para inducir rápidamente la remisión de la enfermedad y lógicamente reducir los efectos secundarios que esta puede que esta tiene o que esta puede desencadenarle a los pacientes vemos que este médico como les decía ahorita es la primera lesión en la vasculitis sistémica tiene un efecto secundario como cuáles la fertilidad procesos malignos de vejiga y procesos malignos a nivel del sistema linfático la antioprina es otra herramienta terapéutica que podemos utilizar vemos la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día una sola dosis y pues lo que tenemos con este medicamento es que su comienzo es un poco tardío un poco retrasado que ocurre entre 4 a 6 semanas y puede prescribirse una terapia puente también con corticoides para iniciar la remisión de los síntomas otro de los medicamentos que ha mostrado una buena evidencia el metotrexato tenemos unas dosis bajas semanales de 100.5 a 15 miligramos y dice que la administración del metotrexato en sustitución de la ciclo o familia no es efectiva pues en los pacientes con vasculitis asociadas a ANCA es de pronto como la desventaja que tiene este medicamento en esta presentación de vasculitis la ciclosporina es otra de las herramientas terapéuticas que tenemos es un fármaco pues que con él pues más que todo se tiene experiencia para los pacientes con para disminuir el rechazo en los pacientes trasplantados y las dosis es de 3 a 5 miligramos kilodía otro otro de los y por último otro de los agentes como los agentes biológicos en este caso el que se ha estudiado el rituximán pues algunas literaturas recomiendan que debe utilizarse para el tratamiento el rituximán la combinación de rituximán y ciclofamida permite el ahorro ahorrar los pulsos de ciclofamida y lógicamente pues es es un algo favorable para evitar los efectos secundarios de la ciclofamida en este caso como la preservar la fertilidad en las personas jóvenes se hizo también un estudio donde de no donde se observó que la administración de rituximán la dosis de 375 miligramos junto con corticoides pues también mostró una representa una opción del tratamiento de inducción de remisión en caso de que haya una falla terapéutica o que esté contraindicado la administración de ciclofamida en pacientes ya sea con manifestaciones graves algo también pues que le quería mencionar uno de los arsenales perdón uno de los arsenales es la el la plasma más féresis como muy bien preguntó el doctor Conde la plasma féresis también está está indicada para como las posibles alternativas en el arsenal del tratamiento muchas gracias excelente presentación doctor palmera bueno a nombre de del programa de postgrave en nefrología queremos darles las gracias a todos los que han hecho posible esta conferencia al ingeniero César Chebel por permitirnos transmitir a la doctora María de Los Ángeles por la excelente historia que realizó al doctor Jorge Valvera por la revisión al doctor Raúl García por su esfuerzo yo creo que ha sido un día histórico porque sacó por primera vez una biose en menos de 24 horas prácticamente al doctor Luis Castillo por su coordinación y quiero darle las gracias a más de los 86 participantes en esta reunión que nos acompañaron desde distintos lugares del país así como nefropatólogos nefrólogos a la clínica de la costa por permitirnos estar en ella y aprender cada día más de estos casos que nos acompañamos a la que nos acompañamos